¡Hola! Soy Casivo y en este vídeo vamos a hacer una rutina nocturna de piernas, una rutina corta y divertida incluso para la gente que no le gusta entrenar piernas. Para comenzar esta rutina lo primero que haremos será correr un poco, ejercicios sencillos como lo pueden ser sentadillas o similar y nos ponemos con ella. El primer ejercicio va a ser saltar, salto de altura con carrera con los dos brazos alzados. En este caso yo voy a intentar tocar en mis saltos el aro de esa canasta, que como es una canasta baja relativamente pues voy a poder tocar con los dos brazos en una canasta de estas que tienen el aro a 3,5 metros o 2,95 y va a ser muy complicado, pero esta no sé cuánto mide, es bajita y no va a servir para eso, hacer un salto con los dos brazos extendidos a la vez y voy a hacer tres series de 10 repeticiones. Empezamos así en entrenamiento. ¡Vamos allá! Hola a todos, soy la voz en off de Casivo y a partir de ahora, de vez en cuando, os haré compañía para haceros más ameno este vídeo que no va a tener ningún tipo de corte. Son unos 20 minutos de rutina de pierna que voy a dejar íntegra para que efectivamente comprobéis que es lo que se necesita para llevarla a cabo. El tema de buscar un punto de referencia que hay que intentar tocar con las manos al hacer el salto de altura, es bueno para tener una idea de si estamos saltando más, menos o lo mismo en cada uno de los saltos. Por ejemplo, yo si veo que no llego a tocar el aro, sé que estoy saltando poco. Si veo que toco el aro, sé que estoy saltando lo suficiente por lo menos el salto que estoy buscando, que es un salto para mí de una intensidad elevada. Por eso recomiendo buscar cualquier punto, que nosotros veamos que nos cuesta llegar, pero que podemos llegar las diez o casi las diez repeticiones de cada una de las series de salto de altura y y tomarlo como referencia. Me voy a seguir completada. Es duro hacer saltos al máximo. Es mucha intensidad. Hay gente que piensa que por entrenar pilas en la calle, aquí lo que toca es hacer ejercicios sencillos, hacer muchas repeticiones, cansarse, pero no hay que olvidarse de la pleometría y de que saltar lo máximo que puedes, ya sea hacia adelante, ya sea hacia arriba. Es muy complicado y es fuerza máxima. Y tenemos esta alternativa con el peso corporal y muy poca gente lo utiliza. Y aparte no solamente eso, sino que es una alternativa menos aburrida, que podemos mejorar objetivamente, que es divertida, que podemos fácilmente competir con nuestros amigos, que bueno, por competir también podemos competir haciendo sentadillas con peso corporal, ¿no? Pero va a ser una competición un poco, un poco de mierda. A ver quién hace, si alguien se queda en 200 o en 225. Un poco para ir al retrete y vomitar. Vamos a empezar después de la competición. Por eso que, que eso, algo de, que es intenso. Que son pocas repeticiones, sientes que estás trabajando. O sea, es muy buena relativa al entrenamiento de peondas, que eso es una tren calistenia. Muy divertido. Vamos con la segunda serie. Vamos con la segunda serie. Vamos con la segunda serie. Creo que llevo ocho. Bueno, vamos con la segunda serie. La segunda serie completada. Ahora va a haber un rato del vídeo que no voy a hablar a cámara, porque se pusieron dos personas justo detrás del trípode, en un banco que había fuera de la pista de baloncesto, y pues no quería que una de dos o me mirasen con cara rara por hablarle un trípode que estaba ahí en medio de la pista de baloncesto, o pensasen que les estaba hablando a ellos. Porque eso, estaban inmediatamente después del trípode, había un banco que estaba justo detrás, igual pensaban, pero este que nos está diciendo. Entonces, pues le dejo hablar a cámara un rato, y lo que podéis ver ahora mismo es yo descansando para llevar a cabo la tercera serie de saltos de altura con carrera. Que parecen una tontería, pero de verdad, fatigan, y al final del entrenamiento lo voy a notar bastante. Lo voy a notar bastante en la suma de estas tres series de saltos de altura, sumados al ejercicio que viene a continuación, que son otras tres series de saltos, y vamos a finalizar con otro ejercicio más básico. Pero bueno, me callo ahora porque aquí viene la tercera y última serie de saltos de altura con carrera. Vamos a finalizar con carrera. Vamos a finalizar con carrera. Vamos a finalizar con carrera. Primer ejercicio completado, vamos con el segundo, que es el salto horizontal Y para el que tendremos unas reglas específicas Lo que vamos a hacer para los saltos horizontales es primero calcular una distancia Esta distancia va a ser de 10 pasos Nuestros pasos, obviamente, vamos a hacer pasos normales Ni extremadamente largos, ni cortos Pasos generosos, pero algo normal Una vez hemos calculado esta distancia, vamos a hacer 3 series La primera serie van a ser 20 repeticiones Solo que aquí las he dividido, primera serie, 1 por 5 más 5 más 5 más 5 Porque en esta primera serie lo que vamos a hacer es superar esa distancia en 5 saltos Una vez la hemos superado, volvemos al inicio y la volvemos a superar en 5 saltos Así, un total de 4 veces para alcanzar las 20 repeticiones Yo, por ejemplo, en el primer intento lo que pasa es que voy muy sobrado Porque por miedo a quedarme corto hago saltos muy fuertes y los del final pues me quedan unos saltos muy pequeños Después, la siguiente serie hay menos repeticiones pero es más intensa Porque tenemos que superar esa distancia 4 veces haciendo solamente 4 saltos Por lo tanto esos saltos tienen que ser mayores para llegar Aquí ya voy más al límite pero también hay margen Y la última serie es una combinación de, primera vez, 5 saltos que son menos intensos Y se pueden hacer, ya la última serie sí que ya cojo, digamos, la experiencia de las anteriores Y hago saltos más rápidos Después 4 saltos que tienen que ser más fuertes 5 saltos otra vez que se pueden hacer más rápido Que necesitan menos fuerza Y otra vez terminamos con 4 saltos que tienen que ser más largos Para sortear esta distancia de 10 pasos que hemos calculado previamente antes de comenzar Y ahí tendríamos la parte de saltos verticales Es eso, calcular 10 pasos Esos 10 pasos hacer 3 series Y estas 3 series, primera serie, sortearlos en 5 saltos 4 veces Esa distancia Luego en 4 saltos 4 veces Esa distancia Y luego en la última serie 5 saltos, 4 saltos, 5 saltos, 4 saltos Bueno, os dejo con el vídeo Que creo que ya se entendió bastante bien Bueno, ya se fueron Bueno, vuelvo a hablar a la cámara Primera serie De saltos horizontales 10 pasos 5 saltos Primera Primero 5 saltos para calibrar Y luego las otras 3 series 5 saltos rápidas Fácil Vamos a hacer la segunda serie Que son series de 4 saltos van a ser Hechos 4 veces 16 repeticiones 16 repeticiones De saltos Más intensidad Ocran De saltos ¿Por qué llega el Festival? ¿Y lo hacen la всего? ¿Y lo hacen? Lo hacen Ol�� chlor ¿Qué tal vez? Gracias por ver el video La segunda serie completada La tercera van a ser Van a ser Déjame recobrar el aliento Cinco saltos Rápidos cortitos Cuatro saltos Más fuertes como estos últimos Y aún así para los diez pasos Vamos sobrados Tenemos margen todavía Para tres obviamente es imposible Pero hay margen Y volvemos a cinco Saltos Y acabamos con cuatro saltos Vamos a intercalar Cinco cuatro Cinco cuatro Para la tercera y última serie Cinco cuatro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos con la última serie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en otro video.